Hola que tal Onichancho, si sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video Antes que nada vamos a dejarlo en claro Para que no se sienta ofendida alguna ARMY, una seguidora de BTS Aquí no vamos a hablar sobre el grupo Cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus preferencias Te puede gustar algo, no te puede gustar esto Acá se respeta todo Si te gusta bien, si no te gusta bien, también tú puedes escuchar lo que quieras Tú puedes hacer lo que quieras Aquí lo que vamos a criticar es sus fans No todas, pero sí la gran mayoría que se comporta de una forma media extraña No media extraña, sí, sí A veces que llega con el extremo que ya parece ya da medio cringe Bueno, resulta de que hace tiempo yo quería hablar sobre este tema Ya hace tiempo me estaba dando vueltas en la cabeza Hablar sobre lo que, sobre lo que opino sobre estas fans Resulta de que el momento ha llegado Hoy día es el momento propicio ya que pasó algo Bueno, pongámonos en contexto Ya todo el mundo conoce a las fans de BTS Un fandom muy grande Es más, ellas mismas se jactan de ser el fandom más grande de todos Y de que ningún grupo tiene más fans que ellas Bueno, resulta de que sí, esto puede ser bueno y esto puede ser malo a veces Resulta de que el día de ayer se estrenó una canción nueva de BTS Y como es de costumbre, las fans de BTS comenzaron a reproducir masivamente el tema El video click en YouTube para ganar vistas Para tener más reproducciones y su canción se posicione en tendencias Todo bien hasta ahí, no hay nada malo, no hay nada extraño Cualquier fan haría eso El lado cringe empieza cuando, por ejemplo, comienzas a ver publicaciones como estas Y sí, la verdad es que he visto una especie de Civil War dentro de los fandoms de BTS Porque me he metido, porque uno tiene que, dice Antes de hablar de un tema, tienes que estar dentro Tienes que empaparte, conocer sobre el tema Y me he metido a varios grupos de BTS, de fans de BTS Para saber lo que estaba pasando Resulta de que sí, habían personas que por el simple hecho Fans de BTS por el simple hecho de dar su opinión en contra O sea, no una opinión, ni siquiera estaban como que usando palabras fuertes No, simplemente daban una opinión de que no les gustó la canción Y que por eso no la iban a reproducir Entonces vendían una manada de fans de BTS Y comenzaban a decirle de todo por el simple hecho de que no les gustó la canción Yo la verdad, cuando vi eso, comencé a decir ¿Qué está pasando acá? Ah, acá hay mucho cringe, ¿por qué está pasando aquí? Si ni siquiera esta persona que ha comentado solo ha dicho que no le gustó la canción ¿Por qué el simple hecho de que no le gustó la canción? No es una verdadera fan, no es una verdadera seguidora Y hay otras que comentaban y decían de que por el hecho de que no le gustaba esta canción No era una verdadera fan, no era un ARMY No, no era, no era Tenía que ser desterrada del grupo porque esta no era una verdadera Y la verdad es que en ese momento me dije Aquí está pasando algo, acá parece en vez un culto Y bueno, tú, mientras más pasaban las horas Iban apareciendo más publicaciones Además, hay comentarios más cringes En donde le están echando la culpa a la plataforma De que en el video, en el videoclip que ha subido BTS Haga mucha publicidad Creo que estas chicas no saben cómo funciona YouTube El hecho de que haya mucha publicidad dentro de un video Significa que alguien les dio permiso para que pongan publicidad Y por ende puedan monetizar Es por eso que el que sea el CEO, el que maneje este canal Es el que permitió que haya mucha publicidad Y por ende tú te estés quejando de que no puedes reproducir muchas veces el video El videoclip, así, así funciona Y lo más cringe de todo es que las personas que comentaban algo en contra Algo distinto a ellos Comenzaban a hacer comentarios en contra Pero esto no es lo único que vas a encontrar por ahí Por ejemplo, hay chicas que les gusta compartir memes Memes que les hacen en otros grupos Algunos sí son medios, hay que ser sinceros, sí son ofensivos Pero otros que simplemente son memes tranquilos Memes como los dos, todos los que existen Y los comparten porque supuestamente dicen Nos están atacando, tenemos que reportarlos Sí, ayúdenme armies, vamos a reportarlos porque están ofendiéndonos No digo qué está pasando acá ¿Qué es por el simple hecho de esto? Y de verdad, hay varias veces que publican varias O sea, es como una especie de grupo donde también se quejan Van y publican perfiles, publican Facebook, publican de todo Para decir de que no, esta persona opinó distinto a mí Hay que ayúdenme, ¿qué hago? Hay que ayúdenme a cerrarle la cuenta y todo ese tipo de cosas La verdad es que sí Mira, esta es mi experiencia estando un mes en un grupo de ARMY Bueno, estoy en tres grupos de este fandom Y esta es mi experiencia Después, ¿qué haría o qué voy a poner de título mi experiencia estando en grupos de BTS? Pero bueno, y sí, la verdad es que este video se está alargando mucho Pero es de verdad demasiado cringe Especialmente cuando, por ejemplo, por el simple hecho de que Una persona X no opine igual que una fan de BTS Tienen que ir en contra de él ¿Dónde está la libertad de expresión ahí? ¿Dónde está la libre opinión? ¿Qué está pasando aquí? Y es más, tú ya estás a punto de comentar diciendo Sí, son niñas Todas las que comentan ahí son chibolas que no tienen nada que hacer Son chibolas que pierden su tiempo O que no saben comportarse Pero no, descuida que muchas de ellas se jactan en decir que son mayores de edad Eso lo vuelve más cringe o no Posiblemente sí, por el lado de las chicas que hacen esto Pero por el otro lado también están las chicas que son fan de BTS Y viven su vida tranquila Algunas, yo he visto que comentan Hay que ser conscientes Comentan y dicen ¿Por qué vamos a hacerle algo a esta persona? Si simplemente ha dado su opinión en contra No te está haciendo nada Simplemente ha dado su opinión Es lo que es Si a ella no le gusta, está bien Perfecto Y está bien, ¿no? Hay unas que son conscientes Pero hay otras que se juntan en manada Y comienzan a decir todo tipo de cosas Que la verdad no podría decir aquí Porque el señor YouTube se va a molestar Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Son cosas que pasan, ¿no? Son Esto es lo que pasa Simplemente No, no, no sé Pero bueno Eso ha sido todo por el día de hoy La verdad Simplemente quería compartirles Mi experiencia Estando en un mes En grupos En tres grupos de BTS No sé cómo le pondré el nombre a este video Pero bueno ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario Activa la campanita Suscríbete Y eso ha sido todo por el día de hoy No sé la verdad Tú dirás Tío Freaky ¿Qué es este video tan random? Simplemente me levanté Y comencé a ver Todo lo que está pasando En los grupos Sí Ya saben Gustos son gustos Pero tampoco hay que llevarlo al extremo No me voy a quitar el chullo Si yo me pongo el chullo Es para que no se enamoren de mi cara ¿Has vendido a ver el video? O a que te meta mi gamba 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 O a que te meta mi gamba Ahí vamos a un gol Te aplaudo con mi gamba Ahí vamos a un gol Te aplaudo con mi gamba Te aplaudo con mi gamba